¡Hola mis motomamis! Estas son las 5 notas de la semana. Uno que no es tan motomami. Se reporta que Laifa solo transportó a 116.176 pasajeros en sus primeros 3 meses de operación. O sea, solo el 0.01% de los pasajeros que recibió el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el mismo periodo. ¡México mágico! Taquero dice, no lo creo mi siela, y saca con sus propias manos a Tigre de su local en Hidalgo. Se rumora que ahora el Tigre es la burla de los perritos callejeros a los que sí les avientan un taquito. Dani Alves debuta en Pumas con un marcador de 1-1 y un contrato de aproximadamente 3 millones de dólares. Aunque se divulga que por ahí un cholo de las islas ya le cambió todo ese dinero por Puma dólares. La patrona del OnlyFancy de Tu Quincena, Karely Ruiz, nos enseña cómo monetizan esta plataforma para adultos. En entrevista contó que ahora mismo cobra 16 dólares por su suscripción mensual a sus más de 400 mil seguidores. Así que vayan haciendo los cálculos. No te tocaba, carnal. Policía vestido de civil, frustra asalto y abate al delincuente. Esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, cuando el agente se encontraba dentro de un restaurante. Estas fueron las notas de la semana. Si quieres verlas completas, vayan a nuestro portal publimetro.com.mx. Y recuerden, amigas, a cambiar de actitud y a vivir la vida y a gozarla con todos los hombres que Dios nos dio.